En este año en que estamos celebrando el 25 aniversario de la declaración de Cáceres como ciudad patrimonio de la humanidad, descubrimos con pesar que a nivel cultural tenemos también algunas noticias para preocuparnos. Al parecer las casas de cultura de la ciudad acumulan ya tres meses cerradas por falta de ordenanzas y pese a que algunos monitores tienen las llaves para poder darle algunos usos, lo cierto es que las salas de estudio están vacías ya que al no haber conserjes existe un riesgo con los bienes que hay dentro de las propias casas de cultura. Evidentemente las dificultades económicas afectan a todas las áreas pero parece que en estas situaciones la cultura siempre es una de las más perjudicadas. Los vecinos se quejan y con razón de que estos servicios no se prestan como se hacía anteriormente. El ayuntamiento ya está trabajando sobre el asunto pero parece que no se podrá solucionar hasta que la Junta de Extremadura elabore un plan de empleo de similares características al que facilitó que se contratasen a estos trabajadores. Las casas de la cultura forman parte fundamental del tejido cultural y formativo de una ciudad. Los grandes eventos están bien del mismo modo que están bien las inauguraciones y los congresos pero lo que de verdad enraiza entre la sociedad son los lugares próximos a los que puede acudir día a día en su propio barrio. Esta es la labor de estos centros que actualmente están cerrados por eso es tan importante que se reabran cuanto antes y por eso es comprensible el interés de los ciudadanos. Lo decimos muchas veces y no nos cansamos de repetirlo. Los recortes en educación y cultura no se notan a corto plazo y dado que no son una necesidad básica se suelen aceptar como un mal menor pero debemos ser conscientes que forman parte de las herramientas que les proporcionamos a las generaciones futuras para ser competitivas en la vida y hoy en día una de esas herramientas las casas de cultura de cáceres están cerradas por falta de ordenanzas.